Este complejo está a 400 metros de la playa de las marinas, ofrece aparcamiento privado gratuito y una piscina al aire libre. Los apartamentos Retiro Park se encuentran a 2 kilómetros del centro de Ereña. Esta atractiva ciudad está entre Alicante y Valencia. Todos los apartamentos Retiro Park son modernos y están bien equipados. Hay un balcón y comedor con aire acondicionado. Cada apartamento tiene una cocina completa. La cocina incluye un horno, vitrocerámica y un microondas. También hay una lavadora. Hay un bonito jardín alrededor de la piscina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.